Ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 68-48 para este jueves 5 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores atentos, el número es 8-6-8-9. Verifiquemos, 8-6-8-9. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz tarde.